Música Esposa mía quiero dedicarte un canto Pa' resaltar mi vida a lo que tú eres Hoy para mí sigue siendo el mismo encanto Que sorprendió mi corazón que te quiere Estos años que he pasado junto a ti Cabe decir que entre todas las mujeres Eres alma de notable comprensión Como también te entiendes a ser un chirere Amor querido te quisiera repetir Que soy feliz en tus dulces brazos fieles Que lo nuestro es mucho más Es más que letras de jurídicos papeles Porque en mi corazón llevo la firma de que me quieres Vivir también este canto es para ti Sin omitir un segundo de placeres Que me has dado con amor Todos estos años y que aquí todos se enteren Que sin ti mi corazón Este viejo roble muere ¡Gracias! 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 Solo sé que algo así pude escribir Para saciar este corazón que te ama Mi bella esposa como la primera vez Me enamoré de tu cuerpo y de tu cara Y estos años junto a ti Me he puesto a ver más allá de la mirada Que como madre y esposa no te comparas con nada Pa' concluir esta linda inspiración En la reunión escúchame prenda amada Que si hay reencarnación Le pido a Dios pero con todas las ganas Que yo vuelva a ser tu esposo En tierras venezolanas